24 años, soy de Vicente López, de Buenos Aires, y formo parte del Grupo Malarue, proyecto que apadrina la Escuela Mauri Navarro, de acá de Malarue. Es un proyecto que tiene más de 40 años, porque es el proyecto institucional del Seferino, que es un colegio allá, al cual yo iba, y desde el 2012 es un proyecto independiente de la cual los integrantes decidimos continuar con el proyecto, pese a que el colegio dejó de bancarlo. ¿En qué consiste el padrinazgo? Básicamente consiste en lo que es el acompañamiento en la jornada escolar, con distintos proyectos, este año estamos trabajando todo lo que es vialidad, señales de tránsito, normas, derechos sobre todo, porque los chicos son chicos con discapacidad. Hemos trabajado la higiene, hemos trabajado adicciones, hemos trabajado distintas temáticas, y los acompañamos durante la jornada, y a lo largo del año desde Buenos Aires conseguimos donaciones de ropa, de útiles, y de cosas específicas, como son sillas de ruedas, audífonos, cosas más puntuales de la necesidad de los chicos. ¿Cómo responde la comunidad educativa? No, muy bien, muy bien acá los profesores, la verdad que hace varios años que tenemos un vínculo excelente, que nos piden cosas, que nos reciben bien, y allá en Vicente López la gente lo recibe de la mejor manera, se pone de una manera increíble, conseguimos donaciones a cantidad, y la verdad que es muy emocionante. No, muchas gracias, por favor.